hola hola bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión les traigo un diseñito en tonos rojo y dorado voy a comenzar con este rojo efecto gel de abón y este dorado y voy a aplicar lo que son unos brillos en tono dorado también de opi esas son las plaquitas y vamos a utilizar esta imagen de una mariposa y vamos a hacer un sticker lo voy a colorear primero con este el malte de bon pretty que es hermosísimo tiene un tono morado con unos gliders hermosísimos y da un efecto tornasol precioso y arriba voy a colorear con este tono rosa y lo vamos a dejar a un ladito para que seque ahora voy a tomar esta otra imagen de esta mariposa abierta y la voy a hacer de la misma manera coloreando primero con el de bon pretty que tiene sus destellos hermosos un efecto tornasol y encima un rosita más suave igual lo vamos a dejar secar por unos 10 o 15 minutos vamos a poner una capita de blanco para que resalten los colores ya que vamos a estampar sobre este rojo que es tan vivo entonces no se nos vaya a perder el color rosado lo hacemos de la misma manera con ambas mariposas y lo dejamos a un ladito para que terminen de secar y ya después podamos estamparlo sobre la uña sin ningún problema vamos a continuar con esta plaquita y voy a estampar lo que son estas letras en color negro y el negro sobre este rojo me parece fascinante este rojo es un hermoso 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 tono y el efecto gel es maravilloso se los recomiendo bastante y ahora voy a estampar en mi dedito pulgar lo que son estas mariposas así en color negro de esta forma y vamos a continuar ahora estampando lo que son estas imágenes de de unas florcitas aquí y la voy a poner en mi dedito pequeño y ahora voy a estampar lo que son las calcomanías que hicimos y ven como resalta el color y en esta vamos a poner la otra mariposita así nos va quedando lo que es el diseño y vamos a aplicar el brillo con suavidad en una forma abundante para no correr el diseño espero que les haya gustado muchos besitos chao y y